Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo, nuevo para el canal porque de esta noticia se habló exactamente el 28 de marzo, estamos a 4 de mayo, de esto de lo que parece ser que se confirma de que Monolith va a estar involucrado de alguna manera bastante fuerte en el desarrollo del próximo Zelda. Y quiero hablar un poco del desarrollo de lo que es un juego de Zelda porque yo entiendo que con Nintendo Switch hay mucha gente que ha llegado nueva con Nintendo Switch y a la familia de Nintendo, los juegos de Zelda. Muchas de las personas que evidentemente, los que han llegado nuevos a Nintendo pues evidentemente, verdad, de igual seguramente haya sido su primer juego de Zelda, cosa que me parece maravilloso, es uno de los mejores juegos para yo creo que para empezar en la saga. Tienes total libertad, diversión en un juego, me parece maravilloso. Y es complicado, eso da para otro vídeo para hablar, de que estando los juegos que hay hoy en día para los chavales jóvenes, que si Fortnite, que si Rocket League, que son juegos como de LOL incluso, que son juegos de juegas 5 minutos o 10 minutos y se para la partida y piensas otra vez. Y es como un todo el rato, o sea, no tiene una continuidad en el videojuego, no sé si me entendéis, bueno, eso es otro asunto. Y que a estos chavales que están bebiendo de esto, les gusta Breath of the Wild, quiere decir dos cosas. Una, que Nintendo hace muy bien sus juegos, porque conseguir esto en los tiempos actuales es muy complicado, entiendo que es muy complicado, los gustos son diferentes, hay infinidad de competencia ahora mismo. Hay chavales que tienen solo media hora para jugar, para hacer los deberes, no se van a jugar, a lo mejor no se van a jugar un Zelda, pero sí que se van a jugar un LOL o se van a hacer un Fortnite, un par de partidas y ya está, y luego lo quitan. Son como partidas que están ya en principio y fin, ya sabemos cuándo empieza y cuándo acaban. Y un Zelda, pues, son juegos que te requieren más atención, te requieren más, bueno, pensar bastante más que, bueno, por mí también tienes que pensar, pero bueno, sin más, es otra cosa. Y la segunda cosa que creo, aparte de la de, que hace bien esta situación, es que, eso, los críos tienen un buen gusto. O sea, que un crío que hoy en día le guste Zelda, a mí me rechina en el buen sentido, no sé si me entendéis. Es algo que parece como algo de viejos, que te guste un juego, yo lo veo así, que te guste un juego con una narrativa, que te guste un juego con una, que valores esa banda son, no que la valores, porque con nueve años tampoco vas a valorar mucho, ¿no? Pero sí que te gusta, que repitas, y yo cuando veo a esos chavales que, que son pequeños, y yo los veo en un banco, y les veo que están jugando a la Switch, y he hecho el reojo, y no están jugando al FIFA, están jugando al Zelda, incluso al Mario, pero bueno, están jugando a un Zelda, que es el tema de este vídeo. Digo, este tío va a llegar lejos en la vida, va a llegar, a lo mejor como he llegado yo, que he llegado muy lejos, mira que habitación tengo, mira que camisetas tengo, tengo una novia preciosa, y tengo mucha suerte en la vida. Y parte de eso se lo debo a jugar a Zelda de pequeño. Esto lo hilo con que el desarrollo de un Zelda está muy pensado, está muy, pues, prácticamente todos los videojuegos, pero con Zelda es algo, una cosa muy, que con el paso de los años, cada vez lo va a tener más complicado. Cuando la industria de alrededor de Nintendo está constantemente cambiando y haciendo videojuegos con una potencia gráfica, con un, con un, juegos divertidos, bueno, pues el Fortnite, a mi no me gusta, pero puedo entender que sea divertido jugarlo, pues, no sé, bueno, pues, ahora mismo juego al LOL, y digo, pues, menuda mierda, pero yo, de los que más horas he echado en España, y posiblemente de toda la zona euro, estaba yo jugando al LOL, para no llegar a nada, pero bueno, ahí estoy, y lo veía súper divertido, jugabas con amigos, y a final es lo bonito, ¿no?, jugar con amigos, a final Zelda es un juego de un solo jugador, y ahí está, ¿no? Bueno, Monolith Soft está involucrado, espero que prácticamente su totalidad, que no se dediquen solo a hacer el mapeado, que en el desarrollo del próximo Zelda, cada juego de Zelda, bueno, tardamos unos 5 años, 5 o 6 años en jugar de un Zelda a otro, Zelda sobre mesa, Zelda grande, potente, hemos tenido juegos de portátiles, entre un juego y otro, pero ahora con Nintendo Switch, bueno, pues vamos a, 3DS, dudo mucho que vayan a salir juegos de Zelda, 3DS, incluso remakes, vamos a tener ahora Links Awakening, digo ahora, como te digo, pues el 31 de diciembre de 2019, pero vamos a tenerlo este año, y para el próximo Zelda, a ver, en este E3, dudo mucho que veamos algo de Zelda, si acaso en algún Direct a final de año veremos, no sé, Zelda es más para un E3, y es posible que el año que viene, habiendo pasado ya unos 3 años de Breath of the Wild, ya veamos algo, aunque sea, no sé, algo, saber que está en ese proceso, sabemos que está en proceso, porque lo que sí que sabemos a lo largo del tiempo, y esto os lo decimos, gente que os acabáis de meter en el mundo de Zelda, en el mundo de Nintendo, cuando se termina un Zelda, y cuando se termina una videoconsola potente de Nintendo, ya se está pensando en la siguiente, se perfecciona esa consola, con revisiones y tal, seguramente tengamos revisiones de Switch, y ya se está pensando en el siguiente Zelda, ya, habiendo pasado dos años, el proceso, voy a llamarlo un poco tedioso, lo más complejo, sí es verdad que es, pues, la escenificación del mapa, crear mazmorras, crear criaturas, crear el mundo, ¿no? Pero otra de las cosas, más importantes, que este Breath of the Wild ha tenido, pero que yo más he echado en falta, ha sido la narrativa, y ha sido la historia que cuenta, que no es mala, pero, ya sabéis, he hablado mucho de la historia de Breath of the Wild en este canal, y, básicamente, todo lo que he escuchado de otros canales, coincidimos en lo mismo, no, no, es que venimos de jugar Wind Waker, venimos de jugar Mayoras Max, Twilight Princess, es que venimos de jugar unos juegos de Zelda de sobremesa, que son, argumentalmente, preciosos y, y genuinos, ¿no? Para gustos colores, pero, es mi opinión, eh, y, en verdad, de Breath of the Wild, pues, bueno, pues, sí, la historia está guay, pero, tiene ahí unas cosas que, que, que no, encima, parte de la historia te la cuentan con un DLC, no, 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 no me gusta eso, y, Monolith Soft, eh, creadores de la saga Xenoblade, entre otras, como Batenkaitos, eh, si están involucrados en esto, creo que había visto yo por aquí, el, eh, que es lo que buscaban, eh, que buscaban técnicos, eh, estaría buscando artistas, técnicos, programadores, planificadores y diseñadores, y responsables de soporte, parece ser que se van a encargar, parece ser por estas ofertas de trabajo, se van a encargar de lo que es la creación del mundo, porque ya hicieron, eh, este, eh, el mapeado de Breath of the Wild, ayudaron a crear, es lo mejor que hemos visto en la generación, ¿no? El mapeado de Breath of the Wild, la vida que tiene esa hierba y esa piedra que tiras desde una montaña, eso ayudaron a hacerlo, eh, Monolith Soft. A mí me gustaría ver que Monolith, eh, está trabajando también en la historia, porque como son gente, que trabaja muy bien el tema, eh, argumental, el tema narrativo, hacen JRPGs maravillosos, es que, decir yo eso hoy en día es como, no sé, que es así, no se puede discutir, Xenoblade, una banda sonada maravillosa, aquí no pone que estén, que busquen, supongo que se lo llevarán aparte, eh, no, no, la oferta, a lo mejor ya los tienen, y no necesitan buscarlos. Ojalá ver que Monolith Soft está, eh, 100% involucrado en el, en el, en el proyecto de un nuevo Zelda, más que nada por eso, porque a mí se me han quedado con muchas ganas, no voy a decir de llorar con un, con un, con Breath of the Wild, que en alguna ocasión, bueno, alguna, alguna cosa emocional, pues, más, más surgido, ¿no? Pero bueno, ni comparación a otros, a otros Zelda. Bueno, historias tristes, historias, bueno, pues, ya sabemos lo que es Zelda, ¿no? Y creo que Monolith Soft puede, 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 puede hacer un buen trabajo en ese sentido, están bastante curtidos y creo que lo pueden hacer bien. Bien, estuvieron también trabajando en, en, en Skewa's World, pasa que aquí no sé cuál fue su, 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 su intervención, directamente, no, no, no sé lo que hicieron. Pero, por ejemplo, que sí que, eh, A Link Between Worlds también, estuvieron trabajando en él, y para mí son los mejores favoritos de, de, de Portal de Zelda, eh, lo tengo que decir. A Link Between Worlds es un maravilloso juego, ojalá pudiese traerlo algún día al canal. Eh, y sin más, ya veremos, el, cada desarrollo de Zelda lleva su tiempo, lleva su, 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 su intringulis, pero bueno, sí que me gustaría verlo. Me gustaría decir que lo, que lo, que lo podríamos ver en este, en este 3, pero es verdad que en este 3 ya han dicho, eh, desde Nintendo que van a centrarse sobre todo en su primer año fiscal. O sea, vamos, juegos que van a salir a corto plazo, no se la quieren jugar a lanzar otro Metroid o lanzar otro Bayonetta, porque son juegos que se, se anuncian bastante pronto. Es que, a mí esto me, me, me rechina un poco, porque yo no sé si Nintendo anuncia sus juegos, pero, por ejemplo, Metroid Prime, eh, cuando salió, tenían pensado lanzarlo al año y medio, por ejemplo, de, denunciarlo, o, y que, y que hayan tenido problemas, como hemos visto, ¿no? Al final, pero bueno, sin saber eso, como que han tenido problemas en el desarrollo después de, de Metroid. Entonces, aquí han, han decidido acortar un poquito y decir, bueno, vamos a anunciar lo que fijo, fijo, vamos a, a, a lanzar y, pues eso, pues hasta marzo, abril del año que viene, es lo que vamos a ver en el, en el E3, como muy tarde. Y dudo mucho que Zelda esté en ese, en este E3 por eso, porque dudo mucho que un nuevo Zelda, sin que se haya mostrado absolutamente nada, cero patadero, lo tengamos ya directamente el año que viene. Cosa que, pues, bueno, pues, está bien que nos vayan diciendo que vayamos viendo estas cositas, que, que, bueno, pues, X compañía está muy ilusionada con el nuevo juego, eh, una oferta de trabajo ha salido para retroestudios, para hacer tal. Estas cosas, son, son, son para alegrarse realmente, porque no estás viendo ningún juego ni te están anunciando nada, pero sabes que aquí las cosas se están moviendo y, y a mí me gusta eso. Me gusta saber que un juego se está haciendo, aunque luego me tarde mucho tiempo, pero yo quiero saber que ese juego se está haciendo. Y es así, porque luego tenemos, tengo aquí un, un vídeo preparado, a medio preparar, de sagas olvidadas de videojuegos, que me gustaría ver, y que eso, sí que no sabemos nada, y te pueden soltar un bombazo en cualquier momento, eh, eso está claro. Pero, no apunta a ello. Por lo tanto, eh, tener todo este tipo de noticias oficiales, de que, oferta de trabajo, entrevistas que han hecho X personas, pues, eh, está bien sabido, ¿no? Habrá que esperar para ver la siguiente celda. Muy ilusionado por ver el tema argumental de este, de este nuevo celda, si es que realmente esta gente está involucrada en ello. Y, y a esperar. Pero, digo mucho lo de a esperar, porque es que como realmente no tenemos ni noticias oficiales, ni, estamos a día 4, y no ha salido todavía un rumor de Nintendo Direct, me parece una cosa fascinante. No sé, y la gente nos está diciendo, no sé, ya veremos qué es lo que está pasando. Así que, lo dicho, toca esperar, y sin más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo, a ver si puedo grabar alguna cosa ya más. Ahora es rapidita de hablar, y echamos la, la, la tarde. Así que, nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo, seas felices, jugad mucho a videojuegos, escuchad mucha música de videojuegos. Nos vemos. Chao. Chao.